hola hoy vamos a preparar una receta muy fácil y además rápida vamos a preparar una coliflor con queso y para prepararla necesitaremos coliflor también necesitaremos queso yo le voy a poner parmesano rallado un manchego semi curado y estas lonchas de queso ahumadas pero tú le puedes poner la cantidad y el tipo de queso que más te guste también le vamos a poner un poco de bacon unos huevos leche y mantequilla lo primero que haremos será limpiar la coliflor vamos a partirla así en arbolitos cuando la tengamos lavada y escurrida la vamos a poner en una cacerola con un poco de agua y un poco de sal y vamos a cocerla de 15 a 20 minutos no la dejéis demasiado blanda mientras vamos a batir los huevos y le vamos a poner un poco de pimienta aunque esto sería opcional si no te gusta no se la ponga también le añadimos la leche y ahora le ponemos los quesos que hayamos elegido si los tenéis rallados se los ponéis en esta mezcla así veis le voy a añadir un poco de manchego semi curado así voy a rallarlo y esto vamos a reservarlo mientras vamos a partir el bacon si tiene la parte de la piel vamos a quitársela porque es muy dura y vamos a partirlo en trocitos y ahora en una sartén caliente voy a poner dos cucharadas de aceite aunque como os he dicho antes podéis ponerle mantequilla y vamos a dorar aquí el bacon así veis ya lo tendremos listo cuando tengamos la coliflor cocida vamos a escurrirla y la vamos a poner en una fuente para horno voy a trocearla un poco para distribuirla bien en la fuente no la dejéis demasiado blanda porque luego se terminará de cocer en el horno y ahora vamos a ponerle toda la mantequilla y el bacon así y ahora le voy a poner trocitos de queso ahumado porque lo tengo en lonchas veis si el que tenéis vosotros también está en lonchas podéis ponérselo en trocitos por último vamos a ponerle toda la mezcla de huevo y nata y no le he añadido más sal porque la coliflor ya llevaba y además los quesos son salados y ahora la llevaremos al horno que ya tendremos precalentado a 190 grados durante 30 minutos aproximadamente y ya la tendremos lista que os parece y mirar cómo queda os aseguro que está buenísima y súper jugosa por dentro bueno pues espero que os haya gustado y que la hagáis venga hasta luego